¿Qué es la persona que nos enseñó? Ok, uno de nuestros sueños de niños. Sé que tú eres parte de esto. Toma mi mano. Viene la persona que nos enseñó que aunque valgas madre, si le echas ganas, puedes ser un chingón. Y lo vas a valer madre y le echas ganas y vas a ser un chingón. Y fue alguien que estuvo con nosotros todos los sábados haciéndonos despertarnos temprano. Y estoy hablando mucho, pero estoy bien emocionado porque es un héroe de mi infancia. Es un héroe de su infancia. Así que un aplauso, por favor, para Gerardo Reyero. Exacto. Así es, malditas abandijas terrícolas. Listo, aquí estamos. Gerardo, muchísimas gracias. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Para mí es un placer verdadero estar con Loli contigo. Muchas gracias. Gracias. Nosotros te conocemos bien. Allá tienes a todos tus chiquitos. Hoy traje a todos los soldados guinio. Todos los guinio, exactamente. Ahí están. Ahí está Dodoria y ahí está Sabón también. No, Dodoria. Gerardo, pues para el resto de la gente que nos está viendo, platicamos un poquito quién es tú, tu trayectoria. Mira, soy un actor de doblaje desde hace 30 años. Me ha tocado interpretar diversos personajes. No sé si conocen Han Solo de la Guerra de las Galaxias. Hellboy. B de Venganza. El mendigo de Brian Mills de Búsqueda Implacable que va a rescatar a la hija a París. ¿Se le pierde toda la familia? Bueno, es que mata hasta el perro por rescatar a la hija, ¿no? Freezer, por supuesto. Dragon Ball. Darien de Sailor Moon. Guy Sensei de Naruto. ¿Qué podemos hablar? Bueno, muchísimos. Todo, todo. El otro día se damos cuenta. Son más de 20 mil personajes en 30 años. Wow. Oye, ¿y te puedo...? Esa es la población de Villahumada que está aquí. Básicamente, en personajes. Sí. Oye, ¿sabes si vas a ser el nuevo Hellboy? No, todavía no. Esperemos, digo, también sale ni en Estados Unidos, pero... Siempre depende mucho de la compañía en la que se doble. Espero que la compañía en la que se doble no tenga compadrazgo con nadie, entonces pueda ayudar. Para que entre alguien que verdaderamente no solo tenga la experiencia, sino el talento. Sé que van a decir, ya no es este actor. Ron Perlman. Que es otro actor. Y que no lo pongan de pretexto. Espero, espero. Esperamos todos. Nos están escuchando. Muchas gracias, chicos. Un boy sagrado de Hellboy. ¿Entendieron? Besitos de lengüita. No. Ok. El doblaje de voz. ¿Cómo entras tú al doblaje? A mí me meten. Ah, bien. Yo sé que tengo que cuidar mi lengua también aquí. Lo sé. Pero yo estaba estudiando teatro. Porque quería ser actor de teatro. Pero nos dieron clases de doblaje. Y el maestro que nos dio clases de doblaje, don Jorge Sánchez Fogarty en Paz Descanse, él hacía mandibulín para quien se acuerde de él. Él me dijo, tu voz funciona muy bien, pasa muy bien por el micrófono. Entonces, si aprendes a sincronizar rápido, trabajas conmigo. Yo ni siquiera sabía que era el doblaje. Se ponía para ti, hijo. Tu voz está bonita. Tu cara no tanto. Sí. Sirves para el doblaje. Y entonces, yo recuerdo que le pregunté, ¿pero qué es el doblaje? ¿No has visto series como Mi Bella Genio, Hechizada, Los Locos Adams, Los Monsters? Le digo, sí. Es que hay actores que los doblan. No están en español. Pero un concepto totalmente. Yo pensé que estaban en español, se los juro. Yo pensé que estaban en español. Él me hizo ver que no. Me dijo, mira, fulanito es tal, fulanito es tal. Es en serio. Hasta ahí me cayó el 20. Afortunadamente, pude sincronizar muy bien. Terminé un sábado, después de ocho sábados. El siguiente lunes, yo ya estaba trabajando en doblaje. Y desde entonces, no he parado a trabajar durante 30 años. Así ha sido mi carrera. Y algo que te quería preguntar, porque yo noto, y creo que todos ustedes nos están viendo, una diferencia muy grande en los doblajes de antes de cuando eran niños a los doblajes de ahorita. Hay crisis, por supuesto. No hay alma, no hay... ¿Sabes qué pasa? Que no solamente es por las voces que entran, sino las voces que se necesitan, ¿no? Antiguamente, el concepto de actuación en el planeta estaba mucho más elevado. Ahora el concepto de actuación Disney lo tiene muy, muy, muy abajo. Es como ven, graba, va... Así hacen series, como sacaran quesadillas con queso, por supuesto. Las sacan así, al montón. Sacan una... Todas son de adolescentitos, que son como la Rosa de Guadalupe, pero norteamericana. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? No, no. Entonces, meten ahora en doblaje muchísimos chavitos que necesita la industria, que ni siquiera saben actuar, pero que aprenden a medio sincronizar y ya. Porque Disney dice que necesita voces diferentes para cada serie. Esto está lleno de chamaquitos que no saben actuar. Porque no es... O sea, doblar no nomás es llegar y leer un guión. No, no, no. Es comprender el personaje, es comprender la situación. Yo siempre les digo, para que haya doblaje tiene que haber tres elementos que son voz, es decir, que la voz le vaya al personaje, bien importante. Sincronía, que hablen perfectamente como habla el personaje. Que no se note el... El desfase. Ajá. Y interpretación, que es lo más importante de todo. Si uno de los tres elementos falla, no hay un buen doblaje. Chicos, cuando ustedes vean doblaje, si algo no les cuadra, que la voz no le va, ya no hay doblaje. Si no está sincrónico, ya no hay doblaje. Si no está bien interpretado, entonces no hay doblaje. Y veo a Lolo contar, porque está tomando tu curso, que justamente por eso estás aquí, Cuéntanos ahorita del curso. Que nos cuente, ¿cómo te fue? Pues aprendí que... tengo como medio de tres, más o menos. Está yendo muy bien. Estamos haciendo un curso de iniciación al doblaje en Umbral Escuela de Negocios. Estamos haciendo ahí un curso de iniciación. Es decir, les vamos dando los principios básicos de lo que van a necesitar para estar en doblaje, como son respiración, dicción, articulación, interpretación, colocación perfecta de la voz, los resonadores, los registros, y pasamos después a hacer un poco de caricatura, serie y película. Eso es como todo. Primero tienes que aprender a controlar el instrumento, a manejarlo, que es tu voz. El instrumento humano de la voz es maravilloso, y hay que aprender a manejarlo. Porque a veces me preguntan, ¿cómo tu voz suena tan bonita? Porque la tengo educada. Todos los locutores, los actores, claro, es como un instrumento, hay que afinarlo perfectamente. Saber dónde, qué, ahora sí, qué hoyito tocar, o qué tecla. ¿Ven? El doblaje es mucho de tapar hoyitos y tocar teclas. Exacto. Yo sé qué hoyito tocar para ser más aguda mi voz. Exacto. O tocar alguna tecla también, para que, de la misma manera. Claro, claro. Sí, así es el doblaje, exacto. Y lo que tengo entendido, en la escuela, vas a aprender a encontrar tu voz, ¿no? Sí. Porque creo que eso es muy importante, no se trata de imitar voces. No, jamás, chicos. A mí en las convenciones me dicen, sabes que yo sé imitar a Goku, o yo sé hacer al Pato Donald, o yo sé hacer a Mickey Mouse, les digo, chido. Porque ya hay un Pato Donald, ya hay un Goku, ya hay un Mickey Mouse. Claro. Entonces vas a engrosar la fila de los 30 mil que saben imitar la voz de Mickey Mouse. Sí. No, vamos a encontrar en este tipo de talleres tu propia voz, que sepas trabajar tu propio instrumento para que le encuentres esa, encuentres tu voz y sepas cómo utilizarla para que vayas al doblaje y digas, esta es mi voz, con esta voy a trabajar, ¿les funciona? Sí o no. Y aparte, eso es lo que lo hace icónico, eso es lo que lo hace que, yo tenía 6, 7 años cuando empecé a leer Dragon Ball. La primera vez que te vi en The Con, oír sus voces todos juntos, me di un flashback, me regresé a yo de niño comiéndome mi cereal, escuchando estas voces, porque son voces bien peculiares. Sí, entraban al doblaje, cuando yo entré todavía hace 30 años, voces con personalidad. Sí, exacto. Que tenían un sello que los podías distinguir y decir, ah, esa es la voz de, ah, esa es la voz de, esa es la voz de... Y son las voces que imitas tú jugando, ¿no? Cuando niño tratas de imitar a Freezer, tratas de imitar a Goku, el personaje que... Por supuesto, nunca pueden, por supuesto. No, claro que no. Me dicen que luego me sale la voz de Goku, a ver si es cierto. Hola, soy Goku, y les dejo un Kamehameha. ¿Sí se quedó? Ok. Pero el curso, ¿cuándo se termina? Ya mañana. Mañana. Ya, lamentablemente ya mañana, pero estamos por abrir en próximas fechas, estamos en pláticas con nuestro productor Juan Ríos, de The Con, que es el que nos está invitando a dar el curso, a ver si abrimos próximas fechas de, nuevamente de iniciación y de continuación de estos mismos. Es lo que iba a preguntar, para la gente que no se enteró, no pudo ir. Ah, claro. Que sepa que hay más, ¿no? Se lo perdieron, chicos. Sí, porque aparte son cuatro horas diarias y de repente ya no nos damos cuenta y ya pasaron las cuatro horas y no nos queremos ir. Es intensivo, ¿no? Y además es práctica, práctica. A mí me gusta hacer los talleres, no ir a platicar mi vida, porque les digo, ahí nos vamos a pasar como si fuera una convención o un meet and greet grandísimo. No. A mí me gusta más trabajar sobre lo que realmente tú tienes para darme y sacar tu potencial. Claro. Y algo, corrígeme si me equivoco, pero creo que el lograr manipular y controlar tu voz te ayuda no solo si quieres doblar, sino si tienes cualquier cosa donde tienes que hablar al público. Para tu vida diaria. Para tu vida diaria, para si están interesados en ser youtuber, en grabar programas, en hacer sketches. Sí, lo que quieran hacer. Poder proyectar tu voz, poder cambiarla. Para que tengan incluso mayor seguridad. A veces la voz es un gran impedimento para muchos que tienen talento, pero sienten que su voz pasa mal por el micrófono o no les gusta su voz y sienten que tienen que trabajarla. Por supuesto que hay que trabajarla. Una vez que la trabajas, la identificas y la educas, puedes hacer lo que quieras con ella. Hasta ser político si quieres. Para eso creo que nomás te tienes que grabar de primaria, ¿no? Bueno, sí. Tal vez no, pero tal vez de primaria. Y aprender a decir infraestructura. Infraestructura. Bueno, esa palabra. Gerardo, antes de terminar, nos gustaría hacer una pequeña dinámica contigo, si nos permites. A ver. ¿No me va a doler? No, te va a doler. Tal vez... Esperemos. Esperemos. Físicamente no. Lástima. ¿Cómo diría Capitanazo? Físicamente no, pero tal vez dañe tu carrera. No sé. Esa ya está dañada. Mi reputación está más dañada que nada. Voy a ser como Capitanazo si me buscan estar en la cueva del héroe, jalándome la solución. Justo. Tenemos aquí tres canciones, las primeras estrofas. Santo Dios cantar. No, no, no. Leída, leída. Leída como si fuera un poema, pero me gustaría que lo hicieras con las voces que vienen aquí, indicadas. Ah, va, va. Si fueras tan amable, viene uno, dos, tres, y viene con qué voz, y ahí la estrofa. Uno, dos, tres. Ok. Si puedes empezar como... Santo Dios, esa primera de quién es. Cuatro babies de qué es. Tuxedo Mask. Como Tuxedo Mask, sí. Como... Por cierto, se estrena este sábado ya. Entonces sería Maluma. ¿Esa es Maluma? Santo Dios. Leído como Tuxedo Mask. ¿No tengo que hablar así? No. Ups. Ok. Como Tuxedo Mask tendría que ser. Ya no sé qué hacer. No sé con cuál quedarme. Todos saben en la cama maltratarme. Me tienen bien. De sexo me tienen bien. Estoy enamorado de cuatro babies. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero. Dos son casadas. Creo que es Sailor Venus y Sailor... No sé cuál de ellos. Hay una soltera que es Sailor Moon. La otra medio psycho. Y si no la llamo, se desespera. Y yo le tengo que decir. Mi amor por ti. Es más grande que el universo. El segundo. El segundo es Capitanazo. Chiquitos cachondos. Si van a empezar con sus homosexualidades. No pueden jugar. Dice Y para que Rimes tenga que terminar diciendo Chiquito cachondo Puras ches Puras ches Puras ches Si nos haces el honor con Freezer Malditas abandijas terrícolas Y esta es la historia Pongan atención De como mi vida se transformó Cambio de arriba a abajo Lo que nunca pensé Y llegué a ser el príncipe de todo Bel Air Aunque después fui el emperador De todo el universo En Filadelfia yo nací y crecí Con goma de mascar y básquetera feliz Siempre tranquilo Sin prisa ni nada Nada de escuela instalado en la fiaca Luego los maldiantes Aún ignoro porque buscaron problemas Y me desenfrenté Malditas abandijas Mi mami asustada muy seria me dijo Te mudas ahora mismo con tus tíos de Bel Air Y ahí voy a dar a la tierra Para matar a Goku Y me encontré con un tal Krillin Que le dije No te muevas ¿No ves que te voy a matar? Bolo Santo Dios Gracias malditas abandijas Gerardo mil gracias Antes de cerrar No al contrario Danos tus redes y todo Para que te sigan Búsquenme así como Gerardo Reyero Yo contesto personalmente Todos los que me contestan Los que me preguntan Yo les contesto Ustedes pregunten lo que sea Yo les contesto Lo que se me pegue la gana Ok Les dejo besos y abrazos Gracias Nos vemos en Biu ¿El sábado? El sábado De 5 de la tarde a 10 de la noche Concurso Dragon Ball Z De cosplay Ahí vamos a estar Malditas abandijas Gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Me voy? Así me quedo El sábado El sábado El sábado